¿Cuánta gente de los chancas habrá en el estadio? Es casi, mira, están en Oriente Alta, casi el mismo espacio que cuando el partido con Cristal, falta la parte de abajo nada más. Pabigote mete el centro, Zambrano, gol, 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 de Alianza, Lima, Zambrano, Zambrano recibió una pelota de bigote Rodríguez en el área, ya apareció el hoy capitán de Alianza que busca titularato, el que volvió, que ahora quiere quedarse, Zambrano la mandó a guardar, ahí llega a cambiar la trayectoria imposible para Sotillo, para que Alianza adelante aquí el marcador en el nacional, Carlos Zambrano y esa reconciliación que busca Alianza Lima 1, los chancasero. La pegada de Zambrano, la pegada de bigote, la jerarquía de Zambrano se combinaron para ponerle justicia a lo que estamos viendo, Alianza había sido superior, había habido un solo equipo en la cancha y ahora lo rubrica en la red, fantástica la pegada.